Con Isabel estuvimos en pareja durante 10 años, 10 años es un montón de tiempo en la vida de mucha gente Y nosotros no desaprovechamos ni un solo día de esos 10 años, fueron 10 años extraordinarios Cuando se cortó, se cortó, pero yo estoy muy feliz por ella, muy feliz porque estoy feliz cuando una mujer se hace madre Porque ahí es donde realmente se realiza, por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos Y con los hijos de tus amigos, ustedes ya lo saben, pero ver la madre es extraordinario, rezo para que todo vaya bien Y la veo realizada, como mujer primero porque encontró al hombre de su vida y como madre ahora, o sea que está realizada completa Me pone absolutamente feliz por ella, no le escribí, no tenemos trato hace muchos años, pero estoy tremendamente feliz por ella Pero solo, a ver, pero lo bajaron, pero vos eras una de las firmes candidatas para ser La Chica del Verano Digo, ¿cuándo te enteraste de esto? ¿Fue en Carlos Paz? ¿Ya lo sabías antes de viajar? Porque más allá del éxito de La Isla Encantada, me imagino que era como uno de tus objetivos No, en realidad no, para mí no era un objetivo Lo sabía cuando estaba en el bailando todavía, así que imaginate hace un montón que lo habían bajado Primero me dijeron, che, va a estar lo de La Chica del Verano, subía algunas fotos ya desde noviembre, no sé, más o menos septiembre, no sé Y dije, uh, qué bajón, por esto que te digo, porque si yo subo fotos todo el tiempo, entonces era hacer una campaña para, si tengo ganas la subo y listo Que no sea para ganar algo Y justo después me dijeron, lo bajaron, por una cuestión de cosificación a la mujer De cosificación a la mujer, sí No me quiero meter en ese tema, pero como que no lo avalo demasiado tampoco Yo tampoco, para mí la chica del Verano Yo creo que las mujeres somos libres de mostrarnos como sea y no por eso te estás cosificando, sino estás siendo libre Muy bien, muy bien No se trata de cosificación Pero bueno, depende de cada uno y del punto de vista que tengan, ¿no? también Chicas, muy bueno, te perdiste de nada Para, 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 porque siendo tan chica, tan claro el tema, a mí también me parece que lo del tema de La Chica del Verano Como el tema de las fiestas provinciales, que no haya reinas provinciales por el tema de la cosificación de las mujeres Pará, muchachos, no se están yendo, no estamos A mí no me gusta Mezclando peras con manzanas Las reinas, son las reinas de las fiestas, son las reinas Entonces, ¿sabes qué? No hagan más gráfica en la calle de ropa interior de nadie En las revistas, en la calle Ni en la revista ni en la calle, no hagan más gráfica de ropa interior Porque si no también es cosificación de la mujer Muestren solamente los corpiños y la bomba Bueno, Cristian Sancho al hombre ¿Por qué una chica es reina por ser linda? Cristian Sancho Sí Las mujeres no tienen que ser reina por ser linda, tienen que ser reina por un montón de cosas Hay un montón de cualidades que tienen las reinas provinciales ¿Estás equivocado ahí? Sí, total No viajás por el interior Yo lo pateo de punta a punta, Pablo Yo también he estado un montón Una reina grafea, digamos No, pero está bien, ¿qué tiene que ver? Se glorifica la belleza como si fuera lo único importante de una mujer ¿Dónde está el parámetro de la belleza? ¿Qué tiene que ver lo feo y lo lindo? Pero en una mujer es importante un montón de cosas ¿Qué, Sol? Perdón Creo que está mal y creo que es cosificación si te están obligando a hacer algo que vos no tenés ganas Y te están tratando como un objeto y te obligan a hacerlo por el simple hecho de vender Pero si vos te sentís bien con tu cuerpo, estás feliz, tenés ganas de mostrarte, sos libre No te estás cosificando, estás siendo justamente libre y no por eso sos fácil, sos un objeto Estás calentando a alguien, no, estás siendo libre Simplemente, simplemente te vestís como querés, haces lo que querés Y no por eso te cosificás o sos un objeto para el resto La opinión del resto, o sea, el tonto en su caso es el que te está cosificando Y tiene esa mentalidad de retrógrada, por así decirlo No el que está siendo libre y está haciendo lo que le gusta Y se mira a un espejo y le gusta a su cuerpo y tiene ganas de mostrarse Porque se siente bien consigo mismo No, y también es una ventana para nosotros Yo me acuerdo que esperábamos la chica al verano para ver si entrábamos al bailando Era siempre eso Va, no sé, yo creo que de hecho uno de los bailandos que hice fue porque hice una buena campaña ahí Yo siempre subí las mismas fotos, si vos ves mi Instagram desde que lo abrí, creo que 2011 Siempre subí las mismas fotos si se trata de eso que digo No es que lo hago para venderme No, no lo hago para venderme, lo hago porque me gusta y porque siempre me saqué las mismas fotos Hasta cuando no estaba en pantalla, o sea, para mí mi vida siempre fue igual Y siempre la viví de la misma manera ¿Pero sufriste algún ataque por eso? La verdad es que las mujeres, no, las mujeres cuando te ven en la calle te saludan Muchas te dicen, me gusta cómo hablas de las minas Porque no solamente una mina que es placa, no tiene ni tetas ni colas Se puede sacar una foto y es cool Y nosotras somos grasas y estamos, no sé, incitando a la cosificación La verdad es que se ve más el punto de vista cuando tenemos estos cuerpos Ahí sí, sos grasa, estás cosificando, bla, bla, bla Y cuando sos flaca, pesás, no sé, tenés unas piernas flacas altas Ahí sos re cool y guau, qué glamour, ¿entendés? Y nosotras somos como, ay no, soy grasa Yo la bajo total Aparte yo, a ver Cintia, Cintia Aparte mal no le va, ¿por qué? Mirá Ah, bueno, bueno ¿Qué te pasó el cargar? ¡Qué buen plano! La popular de River ¡Qué buen plano! La popular de Rosero Central es eso Me vuelvo loco Siga, siga Cintia, siga que me guste Y foto sacó Siga Cintia que me gusta escucharla No, es que explícame cuándo tuviste tanta gente a esta hora de la mañana Y aparte escuchá, nos sacamos los short porque vinimos como dos señoritas Todas bien, todavía como que no estamos No, van a la oficina directamente ¿Está bien? Hola, Iná, ¿cuándo nos sacamos los short? ¿Cuándo nos sacamos los short? Empezaron Fue como un terremoto ¿O no? Mirá, vos dormís afuera Me hace así ¿Sabes cómo vas a dormir afuera? Me encanta Cintia, me la puedes ayudar Señora y señores, se van para el lado Y nosotros nos llevamos esta imagen de las amiguitas Se van Cintia Fernández No Dale, Cintia Está nueva Ya se la boluda Mirá lo que es Es de 15, Cintia, está volumen Señoras y señores Cintia Fernández Sol Pérez El final Y con esto Pía se quiere No me alcanza la vida Que viva la patria Sí, viva la patria, Cintia Para el lago, para el lago Es todo tuyo Cintia Fernández Por favor La perfección Son dos En algún momento Cintia, tienes tres pibes ¿Vos vas a llegar? No, es increíble Vos vas a llegar Sí, vas a llegar Sí, sí, sí Vas a llegar como Gina Sorrilla Vas a llegar No, no Hacer un ícono de la televisión argentina Chao Cintia Chao Solcito A este nuevo programa Que se llama Involucrados Para mí Una de las voces populares Más reconocibles de nuestro país En todo el mundo Para mí Uno de los poetas más prolíficos Que ha dado nuestra música popular En Argentina Para mí Está sentado acá Está divino Y se llama Cacho Castaña Involucradísimo Cacho Nos estaba viendo Se puso loco con Cintia Con Sol Pérez No para No descansa Las aventuras Las pirateadas Que estuvo acá Me contó Sol Pérez y Cintia juntas Las invitarías a la casa A esta hora Pero las encadenaría A la casa Qué barbaridad Las encadenaría A la casa No, ahora contá Tenemos que mejorar ¿En qué sentís que tenemos que mejorar? En todo, mi amor En la sociedad En lo que nos está pasando No dejarse de joder Con que Ay, la sociedad está muy sensible Que cualquier cosa que decís Ay, me discriminás Ay, es todo discriminación acá Sentís que hay un exceso De corrupción política No se puede Tenés que cuidarte con lo que decís Porque es un quilombo Si no Y no, políticamente no Yo no creo que Que este gobierno Como decían antes No se persiga a nadie Ni que nadie persiga a nadie Hay cosas que Levantar la tapa Y está todo podrido Eso no es Cacho, hablando de Cuidarse con lo que uno dice La semana pasada Facundo Arana Habló de la realización De una mujer Refiriéndose a Isabel Macedo Que se realizaba Cuando era madre Obviamente haciendo referencia Al embarazo Fueron parejas mucho tiempo ¿A vos qué te pareció Que todas las mujeres O que por lo menos Una actriz en particular Como fue Muriel Santana Atacó a Facundo Arana A ver Y le dijo De todo Y Facundo tuvo que salir A pedir disculpas Por esta frase Gracias a Dios Tenemos una línea gratuita Donde la gente llama Provivencia de género Es genial todo lo que está pasando Pero no todo Tiene que agruparse Y englobarse En una situación Donde tal vez Hay momentos Que pueden no ser así Eso es lo que quiero decir Démosle también El espacio a la duda Tristán es un tipo Que de verdad Se comportó Siempre increíble Con las mujeres No sé En este caso particular No estuve No puedo hablar Solamente puedo hablar De él como persona Y me parece que se está La verdad que golpeando Mucho su imagen Si él es como Que yo creo que es Va a salir toda la luz Que es un tipo bueno Y que es un tipo Que respeta a las mujeres Dentro de esta sensibilidad Que estamos viviendo La está pasando mal También Cacho Castaña Suspendió el show Finalmente Yo lo vi el otro día Me dio un abrazo Que me partió Me partió porque Lo vi triste Digo yo no lo dije En cuanto a la mujer Fede No me expliques nada Le digo Se entiende Vivimos en una época Cuando no se podés decir eso Cachito Es una locura lo que dijo Completamente repudiable Pero peca De haberse criado En una época Donde el hombre Decía eso Y estaba Y pasaba Personalmente Profesionalmente A mí me da Personalmente Me da taquicardia De todo esto Yo te juro Que en la mesa de Mirta Estaba tratando De no hablar Yo soy muy visceral Escuché ahí Que dijeron Que soy feminista No, yo no soy feminista Las respeto muchísimo Pero yo La verdad Tengo un hijo varón hermoso Tengo un marido precioso Y respeto mucho A los hombres también Me parece que En ese sentido Ambos géneros Se tienen que respetar No, no soy feminista Pero sí Me parece que La mujer Quizás Durante muchísimos años Ha tolerado cosas Que no se atrevía No se atrevía a hablar Que quizás Le daba miedo a hablar Por miedo a que no le crean O quizás Muchas mujeres Por trabajar Han sido acosadas Hay miles de casos De esto Lo que pasa Es que Estados Unidos Alzó la voz Fueron las primeras mujeres Que alzaron la voz Y a partir de ahí Yo creo que Todas empezaron Como a animarse A denunciar Estas cosas A mí como lo dije En lo de Mirta Me parece terrible Me parece terrible Si una mujer lo miente O sea, miente Y me parece terrible Si es verdad Yo creo que está bien Denunciar Denunciar nos protege Denunciar también hace Que esto no continúe Y que las mujeres Podamos tener Dentro de lo laboral Un respeto Que debemos tener También como mujeres ¿No? Es muy importante Nadie tiene derecho A tocarte la cola Nadie tiene derecho A decir Guarangadas A expresarse mal Con una mujer Digo, me parece Que esto está En lo básico De una educación En el hogar ¿No? También sé Que hay una época En que esto era común Así como decían ahí La música De Cacho Donde decía Si estás con otro Te pego Te mato Y las mujeres Arengaban esto ¿No? Cantaban esto Me parece que Es otra era Me parece que Todo eso quedó De modé Creo que Hay otra era Hay otra camada De jóvenes Que también buscan Otras cosas Y creo que esto Va a ayudar A esa camada De mujeres Que silenciaron Mucho tiempo Todo Yo soy pro A esto Me parece que Esto es lo mejor Que puede pasar Y que se termine Porque de verdad Una mujer debe Trabajar con tranquilidad ¿No? Ahora, Araceli Totalmente de acuerdo Ahora, Araceli Pero si alguien Abusaba de la confianza O alguien hacía algo Que esté fuera de lugar Todos los que me conocen Saben que La gallega pone el límite Yo pongo el límite O sea Lo que pasa es que A veces Cuando el hombre Si en la posición que está Se siente un poco poderoso Eso lo utiliza Para el abuso A las personas Que se están iniciando Como en el caso De Estados Unidos O a veces Figuras Utilizan Este poder Para abusar De las jóvenes Que se están iniciando Y que de repente Tienen miedo Decirles No Por quedarse sin trabajo Digo Hay miles de casos De esto No es la primera vez Que pasa Lo que pasa es que Ahora Se están atreviendo A hablar Y Esto es lo que me pasó A mí A mí nunca me pasó Que un actor Se abusara De una escena Nunca me pasó Que un actor Se aprovechara De eso ¿Entendés lo que digo? Entonces no puedo hablar Pero a mí me parece Que sí está bien Que las mujeres Que sienten esto Que pasan esto Que lo denuncien Porque No está bueno No podemos trabajar en paz Si es así Pero a mí no me pasó Y yo a Juan Lo conozco Yo creo que se cuestionaba Una Cuando dijo No soy feminista Tengo un hijo Hermoso Precioso Un marido hermoso Y respeto al hombre Porque claro El concepto que hay Es el feminismo Es feminismo contra el hombre No es feminismo contra el hombre No es No soy feminista Esto explotó Creo que tal vez En vez de tratarla de imbécil Como la trató mal Una ridícula En todo caso decirle Che mirá Vamos por este lado Me parece que pasa por acá Se feminista es otra cosa Tal vez muchos tienen Concentro de feminista Que aunque es lesbiana Lo digo porque ayer Alguien me dijo No cacho su pediotopo Porque un grupo de lesbianas Lo hace un esclare Como si no fuera Un grupo de personas Claro Gente Somos gente Y lo otro que si Llama la atención Que es esto de La gallega pone límite Ajá Viste Si ahí es lo que más me Rizó ruido a mí Pero tal vez porque se crea Que de verdad Una mujer fuerte No puede pasar por eso Si puede pasar Tranquilamente Porque hay abuso Que no es sexual Hay abuso de poder Hay abuso económico Claro El hombre que abusa Económicamente Que se separa Y después nos sigue pagando Por ejemplo Los alimentos Eso Es abuso Chico Y es una mujer fuerte Que depende De De ese marido Pero Una de las que levantó La bandera Es Malena Malena disparó fuerte Es contestataria Disparó fuerte No sé si a todos les gustó Tampoco la manera de Pero es la banderada Por eso digo No hay abanderada Claro No hay abanderada Pero yo la ponía De ejemplo Hoy No es que haya una banderada Sino que muchas chicas Feministas Si se sienten Identificadas en ella Por eso yo ponía De ejemplo A Malena Que yo soy feminista Pero no me representa Y si hay muchas chicas Que tal vez la representan Nada más que por eso No es que es una banderada No hay una Que represente A todo el movimiento Ni siquiera es un movimiento No hay movimiento Somos personas Somos feministas Porque luchamos Por la igualdad Bueno Recién acaba Una de las peleas Que salió Con los tapones en punta Miren No soy feminista Pero reivindico Toda la lucha De las mujeres Por sus derechos Y libertades Y aplaudo La decisión De las mujeres De no callar Ante los abusos Si sos feminista Un poco imbécil También Una cosa No quita la otra Claro Por favor Si Oprah O alguien de Hollywood Pudiera dar la definición De feminismo Así nuestro mainstream local Se siente cómodo Con el concepto Agradeceremos mucho Desde Sudamérica Araceli dice que no es feminista Porque tiene un hijo varón Y un marido Repita en la Argentina Imagina lo que le decía recién Era Si sos feminista Y después la insulta Pero lo que le está diciendo Haremos un cacho Primero en el insulto Pésimo Pésimo Al pedo en insultar En todo caso Explica Si sos feminista Y sabe por qué Por esto Esto y esto Y sabe qué Podés ser feminista Y no es incompatible Tener una familia Tal cual No es incompatible Igual yo creo que Lo que hizo decir ella Con el no soy feminista Es que capaz No participo En ningún grupo No milita No es milita No es que no es milita No, yo lo que entendí Es que no tiene claro El concepto del feminismo De la lucha por igualdad Pero lucha Todo derecho A ver Bueno, esto genera también esto Por eso Yo lo que quería decir es Si nos preguntás a cada uno De nosotros El concepto de feminismo Seguramente cada uno De nosotros va a dar Uno distinto Porque yo creo Que no lo tenemos Del todo claro Se trata de igualdad De derechos Sí, entiendo Más que derechos Te diría igualdad De oportunidades Porque inclusive Yo creo que los derechos Tampoco son simétricos De hecho Particularmente yo creo Que la mujer Tiene que tener más derechos Que el hombre Digamos No hay igualdad de derechos Yo creo que la mujer Posta tiene que tener más derechos Porque si vos decís Mirá Igualdad de sueldos ¿Entendés? Bueno, igualdad de sueldos Igual remuneración Igual tarea Está en la constitución Inclusive Pero alguien te puede decir Bueno, pero qué pasa Marcela queda embarazada Se piden Nueve meses Después tiene seis meses De licencia Al final yo estoy laburando Y Marcela está en la casa Entonces al final Tiene más derechos que yo Sí, tiene más derechos Que vos Porque es madre Eso está bien Entonces digo No hay igualdad de derechos La mujer tiene que tener Más derechos que el hombre Lo que sí tiene que haber Para mí Particularmente Es igualdad de oportunidades Que todos salimos Del mismo lugar ¿Entendés? Que esa es la gran mentira Que por ahí pasa En la sociedad capitalista Que dice Todos podemos llegar A ser millonarios Mentira Uno arranca del metro cincuenta Uno arranca del kilómetro dos Y uno arranca de menos diez Y otro no arranca Y otro no arranca ¿Entendés? Pero por eso digo Todo esto genera un debate Adrián Como decir Bueno, ¿de dónde estamos parados? Pero insisto Cada uno Tiene una opinión distinta Claro ¿Cómo transmitís a nuestros hijos? A mí me dice Decirle a real Que no diga a mi mujer Porque es una situación De propiedad Bueno Bueno, ya Nos vamos a morir De literalidad también Mi par Mi par no Porque estamos a ser pares tuyos Mi compañero no me gusta La verdad que uno Tiene que decirle al lado Como le gusta al de al lado Y como le gusta a uno Y listo Ya está Estaba interesante Por eso lo dejamos hablar Los machistas son criados Por una mujer Claro Los machistas Son criados por una mujer Y esto tiene que ver Con lo generacional Que yo hablé mucho Tiene Normalmente la generación Que viene Que son criados por mujeres Como vos Como ustedes Digo Con otra cabeza Le enseñan otras cosas Pero Esa misma madre Que enseña machismo Porque aprendió eso No tiene otro concepto Yo me crié La mujer es diferente ya Hoy la mujer se la laburó Hoy sí Pero mi vieja Entendió el idioma El golpe Yo me crié En medio de los golpes Pero son producto De una sociedad Mucho más reprimida Y uno va avanzando Y va mutando Pero pensemos también esto Así como los hombres Decimos Viste que cuando nos metemos En un quilombo Decimos Tengo un amigo judío Y un amigo gay Siempre como Ahora los hombres ¿Cuál es la nueva? Yo salí de una mujer Claro No, en serio La puta madre La aproveita La aproveita Por eso es muy importante Que las mujeres Dejemos de naturalizar Cosas que antes naturalizábamos Yo me puse a pensar A ver Yo siempre fui una mujer Con mucho carácter Y trabajo en esto Desde que tengo 7 años Y yo me puse a pensar Yo sufrí muchas situaciones De acoso Pero yo no las veía De esa manera Y no solamente No las veía de esa manera Sino que por el tipo De carácter que yo tengo Me reía Y las expulsaba Pero empecé a darme cuenta A partir de todas Las declaraciones De un montón de mujeres Que empezaron a hablar De que yo viví Muchas situaciones de acoso Pensé que yo tenía Una goma de este tamaño Me acuerdo La pechocha Y una de las razones Por las cuales yo me operé Porque yo no me bancaba En la calle Lo que significaba Para mí salir Y las barbaridades Que me decían Y eras chica encima Yendo menor de edad Yendo menor de edad Entonces digo Ni hablar de actores Que me fui acordando Y cosas que me fui acordando Que yo las había naturalizado Como bueno es así Como que por ejemplo ¿Qué cosas hoy notás Que en aquel momento No sé Yo tenía No me voy a dar nombres Pero yo tenía Un compañero actor En ese momento Era grande Yo tenía 18 años Me tocaba las tetas Como una gracia Como una gracia ¡Ay! ¡Qué bajo! Y yo le decía Dale Salí Y no lo sentía Como una aberración Ahora Hoy sí Me tocaba las tetas Qué naturalizado teníamos Cómo no se hablaba de eso A ver En la historia del mundo Hay muchas mujeres Que han luchado por el feminismo Mucho antes de que esto se instale Solo que eran la minoría Ahora es como que Empezamos a salir todas Pero Yo digo ¿Cómo naturalizábamos esto De una manera atroz? Porque de repente Yo era Florencia Peña En ese momento Digo Estaba haciendo un éxito No me iban a echar Porque yo le dijera No me toquen las tetas El problema es El acoso Por ejemplo En el lugar de laburo Donde una mujer se siente acosada No responde a ese acoso Y por ahí pierde el trabajo O peligra Acoso laboral Entonces digo Ese acoso es difícil Porque no todas las mujeres Tienen el carácter O la posibilidad De decir No, mirá Ayer Araceli en un momento Hizo referencia A que justamente Por su carácter Por la gallega Por la manera de ser Y ya no le había pasado Pero Como bien lo decís vos Quizás Ese mismo acoso Lo sufre otra persona Y no puede Accionar de esa manera Por eso no podemos Mirarnos solos el ombligo Y tenemos que salir A luchar por aquellas mujeres Que también lo sufren cotidianamente No solamente la cosa Hay como una cuestión De ay no Porque odian a los hombres O no se les puede decir nada O no se puede hacer nada No, no es así Creo que Como existen hombres Que son asesinos Y hombres golpeadores También existen hombres divinos Súper respetuosos Por eso yo estoy en pareja Con un hombre Que es recontrafeminista En el mejor sentido de la palabra Digo Él me respeta como soy Jamás me diría Que ponerme Que no ponerme Que puedo decir Que no puedo decir Amamos a esos hombres Queremos a esos hombres Y está lleno de esos hombres también Pasa que también hay un concepto A veces que creen Que se permite ser lesbiana Claro, por eso La jodida marimacha Claro Es un bombero Sí La bombera La bombera Claro Después uno puede estar de acuerdo O no con ciertas formas Claro Yo estoy en desacuerdo Y más en este momento De nuestra Argentina Estoy en total desacuerdo Con cualquier agresión Y con cualquier situación De odio Que generemos hacia el otro No me parece que nada bueno Pueda salir de ahí Hay que sacar muchos años De creencias De conceptos No estamos tan alejados De las generaciones Tan machistas Digo Mi abuela y mi abuelo Yo ahora voy para atrás Y tengo el recuerdo Mi abuelo no la dejaba hablar A mi abuela siquiera Cuando mi abuela hablaba Mi abuelo la maltrataba O la callaba La callaba Y estaba entendido que era así Era así Era normal En ese momento mi abuela Se iba a sublevar Y le iba a decir ¿Sabes qué? Andáte a la recono No ¿Entendés? Estaba visto así Yo lo entendí así Y yo crecí de esa manera Digamos Pero pudiste modificar Y lo pude modificar Claro ¿Pero por qué? Porque leo Porque escucho Porque charlo Porque debato Y porque me interesa Pero hay mujeres Que por ahí Porque fuiste creada en libertad Absolutamente Te rodeás con gente Que piensa como vos Digo No es que vos A ver tu marido Te diría Callate que estoy hablando No bueno Pero yo también he tenido relaciones No violentas Jamás tuve una relación violenta Pero sí tuve relaciones Donde yo tenía novios Que me decían ¿Qué no ponerme? Me decían No, eso no te lo vas a poner No, eso ponés apoyera No salís No, eso que dijiste No está bien Es que es muy difícil A veces Dar ciertas opiniones Porque uno tiene que cuidarse Un montón de cosas Sí Hay algunos temas Viste Lo digo bien Lo digo mal Qué cosas tengo que decir Y creo que Pero no está mal decir No sé A mí me parece que Todo lo que dice Araceli Dice Yo sé de lo que estoy hablando Y me parece Que no sabe Creo que como ayer hablábamos nosotros No sé